En el Día Mundial del Donante de Sangre, Multimedios, en conjunto con el Hospital San Juan de Dios, realizó una campaña de donación de sangre en las instalaciones aquí en Sabana Sur. En promedio, Sabana Norte, perdón, en promedio 40 personas al día acuden a este centro médico a donar vida. En el Día Mundial del Donante de Sangre, Multimedios y el Hospital San Juan de Dios realizaron una campaña de donación de este líquido vital en las instalaciones del canal en Sabana Sur. Pretendo que hoy celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre, Multimedios, en conjunto con todos sus colaboradores, hemos tomado la iniciativa de hacer una campaña de donación de sangre en conjunto con el Hospital San Juan de Dios. Lo hemos hecho abierto para que toda aquella persona que tenga bien venir a donar. Entonces, se presentan acá las instalaciones, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y justamente recibiéndolos con todo el cariño y con todo el agradecimiento, porque sabemos que donar sangre es donar vida. Una bolsa de sangre es utilizada para un solo paciente, y al día, en el Hospital San Juan de Dios, se acercan en promedio 40 donadores. Ahorita es muy importante que vengan a ayudarnos a la donación de sangre, porque tenemos un faltante muy grande en los hospitales del país. Tenemos muy pocos donantes y muchos pacientitos que están esperando por una bolsita de sangre. Ahorita las reservas en los bancos, es como que al día vamos sacando lo que se necesita para la transfusión, no tenemos una reserva en caso de alguna emergencia. Motivados por las incidencias que viven día a día, un grupo de oficiales de parquímetros de San José, llegaron a las instalaciones para donar vida. En realidad, nosotros día a día vemos situaciones y nos tomamos situaciones que nos hacen reflexionar, entonces, pidiéndole a Dios que nunca seamos nosotros los que necesitamos, pero poder apoyar y dar un grano de arena por personas que en este momento están escasos de sangre, ¿verdad? Las autoridades realizan un llamado a la población para que se acerquen a los centros médicos a donar. Le informó Valeria Cenjo, Noticias Telediario.